¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Este también tiene el tido. ¿Cómo es ese, no? Pero a este marcha atrás. Me aparte una pintura para ver. Me voy a traer mi coche yo para acá. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Me gusta picante. Un poquito va a picar, ¿eh? Un poquito va a picar. 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 ¡Muchas! Voy a ir para gozar el pedal. 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 Voy a ir para gozar el pedal.